Hoy presentamos Los Amigos Están Donde Los Buscas. Más rápido, Swift Wind. Enséñame qué tan rápido puedes volar. Grandioso. Los guerreros de Horda que están persiguiendo esa nave. Esos robots necesitan una lección de educación espacial. Ustedes ya están fuera. Los robots no saben cuándo están de más. Espada, arrakeza. Ese fue un punto para nosotros. Y ahora, ¿qué es lo que se hace? Eso se hará cargo de los robots de Horda. La nave está muy dañada. Será mejor que hagamos algo. ¡No! Una cápsula de escape. Vamos, Swift Wind. Veamos si podemos ayudarlo a que aterrice a salvo. ¡Sí! Perdió el control Se estrellará cuando aterrice Anda, Sweetie, ¡vamos! Tendré que atraparla Estuvo cerca Soy el príncipe Joel de Antares ¿Quién eres tú? Mi nombre es Shira El sistema de guía de mi roboamigo ha sido dañado ¿Un robot? Más que eso, un roboamigo Él siempre se ocupa de hacer todo por mí Pero, está roto El castillo de la reina ángela en Bright Moon está cerca A ella le agradará tratar de hacer contacto con tus padres Y decirles que estás aquí Haremos lo posible para hacer contacto con Antares Pero puede tomar algún tiempo Mientras tanto, Bo te enseñará a los alrededores de nuestro reino Tal vez te presente a algunos de nuestros jóvenes Encantado de hacerlo ¡Siega! Vengan, quiero que conozcan a alguien Acérquense ¿De dónde vienes? De Antares ¿En dónde está eso? A 600 millones de Bexors Por ahí Vamos chicos Tenemos que acabar con la limpieza para que podamos salir a jugar Oye, ¿nos quieres ayudar? ¿Están locos? Yo no acostumbro a hacer esas cosas Mi roboamigo hace todo por mí ¿Roboamigo? ¿Qué es eso? Un robot personal Todos los niños de Antares tienen un roboamigo Y ellos hacen todo por nosotros ¡Grandioso! Él puede hacer la limpieza Eso nunca Los roboamigos solo trabajan para sus dueños Yo nunca dejo que el mío ayude a nadie Además, se arruinó cuando me estrellé Ay, escuchen chicos Nosotros no tenemos ninguno de esos robos Algo de todos modos Así que si queremos salir a jugar hoy Tendremos que darnos prisa Nos veremos Ellos querían usar mi roboamigo para su limpieza ¡Qué descaro! Bueno, yo no lo creo Ellos solo trataban de ser amistosos ¿Sí? Pues los amigos no te piden que les prestes tu roboamigo Tal vez no en tu planeta, Joel Pero en Eteria nos gusta ser compartidos Pues a mí no La nave antariana ha sido destruida, amo ¿Conseguiste el roboamigo? No, no exactamente, señor No exactamente, señor ¿Qué clase de oficial de los sordianos es este? Buena pregunta, Ip ¿Cuál es su respuesta, capitán? Creemos que el príncipe Joel pudo haber escapado en una cápsula de salvamento con el roboamigo ¿Escapado? ¿A dónde? ¿A la luna brillante? ¿A la luna brillante? Con gira, señor ¡Qué tonto! ¡Ay! No se desquite conmigo, jefecito Tienes razón, Ip Yo me haré cargo de este inútil La cura del agua para ti, capitán Eso sí que fue una buena lección, jefe Pero, ¿por qué está usted tan preocupado por ese roboamigo? Porque es muy poderoso Uno de los mejores robots de la galaxia Ah, ya comprendo Así que los rebeldes lo tienen No hay manera de saber lo que podrían hacer Le diré lo que haremos, jefe ¿Qué le parece si voy a luna brillante y encuentro al roboamigo del príncipe Joel? Demasiado peligroso Pero ellos nunca sabrán que estoy ahí ¡Observe! Iré muy bien disfrazado No, 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 eso no está bien Alguien podría comerme Ah, tal vez una vela No, Ip Podrías quemarte Ay, tiene razón Iré tal como soy de guapo y buscaré buenos lugares para esconderme Está bien, Ip Pero no corras riesgos Tú eres el único de aquí en quien puedo confiar No hay problema Buenos días, príncipe Joel ¿Dormiste bien en tu primer día en luna brillante? Realmente no Extrañé a mis padres Y estoy acostumbrado a tener mi roboamigo Pero el mío se dañó cuando me estrellé Temo que no hemos sido capaces de hacer contacto con Antaris Pero tenemos algo que tal vez pueda ayudarte en tu soledad Mira Ah, mi roboamigo Pero yo creí que estaba arruinado Pensamos que te gustaría tenerlo de todos modos Así que Bo unió las piezas lo mejor que pudo Tiene algunos golpes y abolladuras Y probablemente no pueda ser energetizado No estés tan seguro de eso ¿Qué quieres decir? Discúlpenme, olvidé algo en mi cuarto Nos vemos después Ah, gracias por encontrar a mi roboamigo Ahora veamos si la fuente de poder de emergencia está todavía cargada Con esto debe funcionar ¡Qué bien! Sí, amo ¿Cuáles son sus órdenes? Esperen a que Ordak sepa esto Espero sus órdenes Grandioso Parece que no ha sufrido ningún daño Le tengo que contar esto al jefe Vamos, Joel Muéstrenos lo que puede hacer Bueno, está bien Pero nadie puede tocarlo Ahora, observen Conviértete en una catapulta Observen, la dispararé Oye, no lo hagas, Joel Tengo el presentimiento de que Shira va a ser necesitada aquí Por el poder de Grayskull ¿Le puedes dar a algo? No, no lo haré Fíjense Vamos, Swifty Este parece ser un lugar seguro para tirarlo Eso estuvo cerca Yo no creí que estuviera dirigido a algo Te dije que lo estaba, Joel Pero tú estás muy ocupado viendo que nadie toque tu robot Vamos, chicos Ya hemos visto suficiente del roboamigo del príncipe Joel Es hora de ir al Big Ditch Canyon ¿Por qué no vienes con nosotros? Yo odio caminar Nos vemos después Fue algo muy peligroso lo que acabas de hacer, Joel No fue mi intención causarles problemas Yo solo quería mostrarles a mis amigos mi roboamigo Tú solo querías mostrarlo, pero no compartirlo ¿Por qué debería compartirlo? Porque compartir es una gran parte de la amistad Es algo que tú deberías aprender Ahora, ¿estás seguro de que no quieres venir al cañón? Bueno, yo... Bueno, lo pensaré Entonces, le puso esa cosa y... ¡Zas! Se podía convertir en cualquier cosa que él quisiera Tenemos que robarlo, jefe No tendremos que robarlo, Imp Él vendrá hacia nosotros ¿Cómo? Este pequeño control pondrá al robot bajo mi poder ¿Crees que podrás penetrar en el computador del roboamigo? ¡Por supuesto! Poe dijo que este era el camino hacia el cañón Me pregunto si los niños se alegrarán de vernos Bueno, si no es así, no nos quedaremos No puede estar muy lejos El guapo Imp llamando a Hordak ¡El guapo Imp llamando a Hordak! ¿Tim? ¿Qué sucede? Buenas noticias, jefe El chico se está llevando a su roboamigo a un campamento En el Big Beach Canyon Puedo entrar ahí Pero necesitaré ayuda ¡Excelente! Te enviaré a Catra, Grislor y Leech Ellos mantendrán ocupados a todos Mientras tú pones al robot bajo mi control ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, Joel Decidiste venir después de todo ¡Qué bueno! Pensé que mi roboamigo podría ser útil aquí Seguro Pero también habrías podido venir sin él No estoy acostumbrado a hacer nada sin mi roboamigo Te apuesto que puedes hacer más cosas sin ese robot de las que tú crees Te diré qué haremos ¿Qué te parece si vamos a escalar? Deja aquí a tu roboamigo Pero, ¿alguien puede tocarlo? Y además, yo nunca he escalado sin ayuda Yo te ayudaré ¡Vamos! El robot estará a salvo en nuestra tienda ¡Ja, ja, ja! Están dejando al robot en la tienda Ahí viene Catra y nosotros Ya puedo entrar ¿Qué están haciendo aquí? Ustedes están traspasando el territorio de los ordianos Eso no es cierto Este cañón está dentro de los límites de luna brillante No, no por mucho tiempo Yo estoy aquí para declarar que este territorio es propiedad de los ordianos ¡Atrápenlo! Y vean si Adora se encuentra en alguna de esas tiendas A Hordak le encantaría atrapar a esa traidora Creo que vamos a necesitar refuerzos Mira, ¿qué está sucediendo ahí? Son un montón de soldados ordianos Se llevan a mi roboamigo Espera, Joel ¡No tan deprisa! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy Sheera! Muy bien, roboamigo Ya ha llegado la hora de que te conviertas en amigo de los ordianos Llamando a Hordak El guapo Imp llamando a Hordak El aparato está colocado Excelente Apártate mientras lo activo Despierta, roboamigo Estoy a su servicio, amo Hordak ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Fuera de nuestro camino, músico Antes de que rompa tus cuerdas Inténtalo, monstruo peludo Haré que te arrepientas Creo que no tendrás oportunidad ¿Qué? Oye, ¿a dónde debe ser llevado el prisionero? Solamente déjalo donde está ¡Sheera! ¡Sheera! No sé qué le habrás hecho a ese robot Pero será mejor que le digas que suelte a Bo El roboamigo es ahora un cercano asociado de Hordak Él solo sigue sus instrucciones, no las tuyas Ya lo veremos ¡Suelta a Bo! ¿Puedes tomarlo? Corre Bo, yo me haré cargo de esto ¿A dónde te diriges, cerebro de mosca? Cerebro de mosca Yo te convertiré en estofado de sanguijuela Mejor cálmense Ustedes estarán fuera de aquí en un minuto Roboamigo, ven aquí No, Yol Ha cambiado No te le acerques No ha cambiado Él sigue siendo mi roboamigo Sí, amo Yo soy tu roboamigo No debes creerle, Yol El chico es prisionero de Hordak No se acerquen Se dirige a la zona del terror Tengo que detenerlo Pero primero Estoy segura de que todos ustedes se han convencido De que esta no es propiedad de los ordianos Será mejor que empiecen a caminar Es un largo camino a casa No podemos hacer nada que provoque que suelte a Yol Espada a cortina de humo Esto nos dará tiempo para rescatar a Yol Peligro, peligro Problemas de visión Problemas de visión Es nuestra oportunidad, Swift Team ¡Vamos! ¡Vamos! Detengo Y justo a tiempo Mira Y hice mal en decir que el roboamigo estaría a salvo en nuestra tienda Lo siento, Yol Está bien Cuando Hordak logró controlarlo Descubrí que los robots solamente son amigables Porque están programados para eso La gente es amigable Porque realmente se preocupa por los demás ¿Sabes? Creo que después de todo eres bueno, Príncipe Yol ¿Yo? Bueno, creo que tú también eres bueno Oigan, miren lo que traigo Pensé que te gustaría llevarlo de regreso a Antaris contigo ¿Antaris? ¿Regresaré a casa? Sí Y tus padres acaban de llegar Eso es grandioso Oye, Yol ¿No estabas asustado cuando el roboamigo te estaba llevando? Por supuesto que no estaba Pero sabía que estaba a salvo mientras Shira estuviera ahí ¿Cómo desearía haberle dado las gracias? Estoy segura de que ella lo sabe Apuesto a que así es ¿Estás seguro de eso? Por supuesto Estoy en contacto con Shira todo el tiempo De hecho, cuando ella se mete en problemas Yo soy el primero que llama Oh, Bob Cuéntame más No, encantado ¿Recuerdas aquella vez que yo estaba?